Riesga que otra cosa, cuando a vos no te conoce nadie, es tu ganancia, vos decís... Perdón Marina, están en bolas, disculpame tu pregunta, pero... Bueno, pero yo mientras... Nosotras te escuchamos, te escuchamos, ¿eh? Llegué hasta, es más lo que uno arriesga... Hay más gente ahí adentro, Mariana, hay mucha gente. Las figuras tienen algo para perder, ¿viste? ¿Alguna vez se te cruzó esta idea por la cabeza de... Y si hago el papelón de mi vida y me está mirando Yankelevich y después no me contratan y si me expongo, todo el mundo cree que soy fabulosa bailando cantando y de repente algo falla? ¿Alguna vez pensaste eso? Hablando en serio, siempre lo pienso de las figuras que aceptan ese desafío. Me parece que se olvidó de la pregunta. No, no, sí, para... ¡Volar! Es que yo hacía tiempo. Es que acá estamos, perdón Marina, pero esto no sería tan fácil, ¿eh? Lo que está sucediendo acá atrás. Sí, no, es complicado. Sí, qué bien que estás de culo, ¿eh? Están desnudas, ¿en serio? Están desnudas. No, yo la mano es lo que mantengo mejor siempre, Mariana. Bueno, por ahí le puedo hacer una más fácil, Mariana, y después le contesta la de Marina. Mariana, quiero saber cómo está el corazón de Gisela. Era fácil la de Marina, estaba bien. Está bien. Estamos bien, Juana, ¿todo en orden? Está todo, está todo en control. Es mucho peor de lo que imaginaba el disfraz. No, 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 creo que esto no lo repiten nunca más, ¿no? Esta va a ser la primera y la última vez. Un bache eterno. ¿Querés que meta un acorio? Algo, así, algo. Mirá, Teresa, acá te están viendo, podemos hacer algo. Juana, meté un acorio de color y salvo. Yo quiero que baile acá un ratito, Melusco. ¿Dónde es el baile? No, no, voy a bailar. Ya competí acá con los productores y perdí. Juana, explica el juego, explica cómo va a ser el juego. El juego son dos figuras. Acá la pastilla. No voy a ir a la pastilla, ¿no? Yo no me voy a robar ese lugar, no me animo. Son dos figuras, dos personas en una pantalla que bailan el Gangnam Style. ¿Ubican el tema? Sí, el caballito. El caballito. El caballito. El caballito. Este. Ay, esa canción, vamos a bailar. Ay, bueno, bueno. ¿Yo tengo que bailar? Ah. ¿Y si no está lista? Ya está. Bueno, y hay que copiarlo y te va poniendo los puntos. Quien va copiando mejor va teniendo más puntos, pero no sé cómo van a bailar infladas así, no saben lo que les están poniendo. Juana, la dificultad, Juana, te pido poniendo con la gente. Y aparte no entran acá. La producción quiso poner una dificultad, porque si no con el cuerpo libre es más fácil. Acá tengo una mano lista. Ahí está la vaca. Están tomando su tiempo, las juanjas. Juanita. Te estoy explicando y no me escuchaste, porque es una dificultad que la producción puso para que les cueste un poquito más moverse y sea más divertido. Juanita, yo quiero saber si esto es como el karaoke, pero con figuras. No, no es como el karaoke. Bueno, sí, podría ser como un karaoke con figuras. Re podría ser como un karaoke con figuras. Sí, lo definió Fanny como un karaoke. ¿Y el puntaje lo pone la computadora o nosotros? La computadora y nosotros podemos opinar, Mariana también, podemos votar. Sí, lo que quieras. Bueno, nosotros también vamos a votar. Hagámosle ya, para una pregunta clara. Si logramos que en algún momento salgan de ahí. ¿Tenemos que elogiarte o podemos decir la verdad? Voy a ir a chupar, permiso, voy a ir a ver cómo vienen. Sostené el campeador porque se puede caer. Ahí vamos. No, 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 no. Pero esperá.